Ha sido una intensa jornada de fact-checking de la cuenta pública de 2024, fue un discurso extenso también, no tan extenso como el año anterior, pero el año anterior contamos con dos días, esto lo hicimos en un solo día, ya estamos horas medianamente en cierre o cerrando. Ha sido bien complejo, pero bueno, siempre nunca una cuenta pública ha estado con cierta complejidad con las fuentes, etc. Esta actividad es súper importante, tanto para los ARCH como para fastcheck.cl, porque implica escrutar a la persona más importante del Chile, en este caso, que es el Presidente de la República. Hacer una vez al año, mantener este ritmo de personas, más de 30 personas haciendo este chequeo, llamando fuentes, etc. Es un ejercicio que preparamos desde febrero todos los años, con mucha anticipación, con harto cariño y esfuerzo, y creo que eso se ha notado, se ha graficado, y la gente finalmente la ha visto feliz, contenta, haciendo esta práctica, este fact-checking, este periodismo en tiempo real, como nos gusta llamar a nosotros a esta actividad. Así que eso, muchas gracias a la gente de Lusat, principalmente, por apoyarnos y por estar en esta nueva versión del fact-checking de la Vuelta Pública.